Mira, esa es la novatada absoluta, mi llegada a Colombia, o sea, yo venía, como tú dices, yo venía a trabajar seguido, había ahorrado, ese año estuve en la película más taquillera, la novela más vista, la obra de teatro más taquillera, de hecho estaba haciendo dos obras de teatro del tiempo, o sea, yo hacía una a las ocho, me acuerdo que me recogía un mototaxi ahí en el CST y me llevaba a hacer la otra a las diez de la noche. Qué delicia, o sea, yo era la más feliz y sentía que tenía la solvencia, pues, de estar un tiempo acá en Colombia como organizando todo, bueno, ya empezaba como el tema, el cambio de nuestra moneda, que no se entendía muy bien, que era mucho allá, pero poco aquí. Todavía no se entiende, pero tranquila. Yo ya me perdí, tengo que reconocerlo. Mi mamá es la que me dio, me orienta. Bueno, llego aquí y yo juraba que yo traía, porque además había sido como súper organizada ese año, no sabía que me iba a ir del país, pero ya empezaba como a entender un poco el tema del ahorro y bla, 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 porque las primeras novelas no fue así. Pero bueno, y me vengo para acá, vengo con mi dinero, bla, 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 y empiezo a notar que se va, y se va, y se va a una velocidad importante, porque además yo no conocía la ciudad. Resulta que yo vivía en la zona más cara de Bogotá, que yo no sabía que podía vivir en otros sitios más económicos. Yo hacía el mercado en el supermercado más caro, yo todo lo hice mal, pues. Y obviamente. Como pasa cuando uno se va, pues, tal cual. Y obviamente yo andaba solamente en taxi porque me perdía, y si me subía a un autobús, pues iba a tener allá al otro pueblo vecino, entonces yo decía, no, me tengo que ir en taxi. Todas esas cosas hicieron que yo gastara mucho dinero, y obviamente mis ahorros se fueron en tiempo de nada, de repente yo reviso la cuenta y yo digo, además, eso, asumiendo que como yo acababa de estrenar Papita, ya tenía manager, todo eso, yo dije, bueno, es cuestión de un mes que yo tenga trabajo. Y no fue así. Y ahí me tocó sentarme con mi ego, que yo la verdad no le veo aspectos negativos al ego, yo creo que el ego es necesario. Sí, sí, total. Me tocó sentarme con él y negociar, bueno, no pasa nada, nos toca empezar de cero es de cero, y tienes que trabajar en otra cosa que no es lo que tienes que hacer. Y ese fue tu primer trabajo, pasear perritos, que se hace mucho. Me tocó ser perros porque era lo que me permitía tener la flexibilidad de horario, además, si yo me metía, yo también me pasó por la cabeza, bueno, yo soy periodista, puedo trabajar en una revista, puedo trabajar en... Pero primero no quería entrar en ese mercado porque me iba a quedar ahí, y luego no me daba la flexibilidad de horario si a las 10 de la mañana, 11 de la mañana me llamaban y me decían, tienes un casting. Entonces yo dije, bueno, esto es lo que puedo hacer, mi visa todavía no había salido, y era lo que podía ser de alguna manera informal, ¿no?